Aquí los panas disfrutamos de una buena conversación, pero... ¿Tener una conversación con un animal? Yo digo que sí. Dale a me gusta y sí que me he parado de dormir tranquilo esta noche. Pues este chico estaba teniendo una conversación con este mono y fíjate que realmente es una conversación bastante interesante. Me encanta cuando le dice... Y es que fíjate que el mono contesta. Definitivamente su argumento acerca de... Tiene todo el sentido del mundo. Una conversación muy interesante que ojalá yo hubiera tenido con este mono.